Señor gerente, tranquilo Nacano, señores de la mesa de honor, señores alcaldes, agradezco esta gran oportunidad que se me brinda para, indudablemente, como los colegas alcaldes, han expuesto la problemática quizás en una radiografía que nos hace ver nuestras flaquezas. Y una de nuestras flaquezas, estimado señor presidente, es precisamente el tema económico. Los pueblos del norte del país, de manera muy especial en la región de La Pallega, estamos aún en pleno proceso de recuperación, recuperando caminos carlosales, recuperando centros de salud Costa América, recuperando infraestructura en términos generales. Y en ese avatar diario, no podemos exigir a la población que cumpla con sus deberes, de aportes o de pago de autovalúos, porque la gente está en casa de mano de obra. En el caso específico de Cayanda, las empresas agroindustriales, que en pleno apogeo de producción, le daban mano de obra aproximadamente a 25 mil personas. Hoy en día, la mayoría de estas empresas están prácticamente en la tierra, y la mano de obra escasea. La mano de obra no está siendo utilizada, y vaya a ver la necesidad que en estos momentos hay en los pueblos de esta parte del país. Y digo esto porque, lamentablemente, no pudimos cumplir con algunas obras, con algunos proyectos. Anteriormente, en este mismo escenario, estuvo el ex-ministro de Economía, y dijo algo que nos alegró el alma, que aplaudimos. Y quiera precisamente crear un órgano al interior del Ministerio de Economía y Finanzas, para que pudiera financiar perfiles y expedientes técnicos a los gobiernos rurales, porque como usted podrá comprender y entiende seguro, que como un pedugía no nos alcanza para un expediente, a veces de 50 mil dólares, de 50 mil dólares, de acuerdo a las necesidades que tenemos. De tal manera, le llamamos, señor presidente, que retomando las palabras del ex-ministro de Economía, pongo en la agenda, para que usted lo pueda tomar y pueda canalizar esta ayuda, que sería también muy importante. Por otro lado, usted nos habla de una acta por la Valleque, donde va a especificar todas nuestras falencias, nuestros problemas. Esperamos que esta acta sea lo más rápida posible, porque los pueblos, nuestros hermanos, nuestros conciudadanos, no pueden seguir esperando, y no pueden estar pasando la vía cursa y más aún cuando tenemos pueblos que están buscando solución al problema del agua, con arsélico también en Cayaquil. De tal manera, que antes de irme quiero saludar, por intermedio del señor tenente Regino Lacano, al señor gobernador de la región de La Calleca. Aquí yo debo de aplaudir y felicitar, porque nos inyectó maquinaria, nos inyectó una dosis de alegría, que llevamos esta maquinaria a los pueblos, y en estos momentos, seguro que en algunos distritos, como el de Ayacatona, podremos movilizar por falta de combustibles, porque la verdad es la cosa que para eso hay a veces. Yo les pido encarecidamente que esta acta, la que se vamos a suscribir a los alcales, sea lo más pronto posible. Un abrazo para usted, estimado señor presidente, y le deseo una feliz estadía por esta tierra, la vallecana. Muchas gracias, señora congresista, Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.